Víctor Cúpers, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estamos muy ilusionados de tenerte aquí. Muchas gracias, a mí me hace mucha ilusión porque, bueno, te lo he comentado antes, yo en el mundo deportivo entro 20 veces al día en la web, así que estar aquí, no sé, me parece emocionante, más que a ti. ¿Qué deportes sigues? Mira, a mí me gusta mucho el tenis, pero yo soy de Barça, yo sigo Barça y sigo mucho el tenis, son mis dos deportes. ¿Por qué la pasión por el Barça de dónde te viene? Pues no sé, porque mis padres, normalmente vienen de padres a hijos, a mi padre no le gusta nada el fútbol, no lo sé. Yo recuerdo de pequeño ya escuchar los partidos en la radio llorar, yo sé, yo he llorado mucho en la época, cuando ganabas la Liga del BN, después de, no sé, 12 años habían pasado, desde ya pequeños recuerdo, no sé de dónde me viene, pero me gustaría que no me hubiera venido, porque la verdad que son unos disgustos a mi edad, que sufro mucho y me cabreo, me enfado, no me gustaría reaccionar así, pero muchas veces, lo he pasado mal estos años. Sí, me he cogido. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al Camp Nou? Sí, pero no fui a ver al Barça, la primera vez que fui al Camp Nou fue al Mundial 82. A ver un partido, esto no me acuerdo ni el partido, porque estuve mirando el campo todo el rato, cuando vas la primera vez al Camp Nou, ¡buah! Mundial 82. ¿Quiénes eran tus ídolos, de pequeño? Mi ídolo de pequeño, claro, es que tenía muchos traumas, mi ídolo era Schuster, se fue al Madrid, y luego Koeman, yo creo que Koeman, nunca ha sido mucho de ídolos, pero Koeman ha sido el que más, sí, Ronald Koeman. Bueno, comentabas fuera de cámara que tu hijo se llama Ronald, ¿qué hay detrás de esa historia de ese nombre? Se llama Ronald, yo recuerdo ver con amigos aquí al final de Wembley, también llorar, porque es que llorar de alegría, yo lloré como un loco cuando marcó Koeman, y me acuerdo que dije, si un día tengo un hijo, se llamará Ronald. En aquel momento no conocí a mi mujer, y cuando la conocí, cuando empezamos a salir, de las primeras cosas que le dije, piensa que si un día nos casamos, mi hijo se llamará Ronald, y todo el mundo se lo tomaba broma, y el día que nació, yo me fui directamente al Camp Nou, porque lo he hecho con mis hijos, el primer día, ¡pum! Sótido del Barça, y mi suegra me decía, pero por favor, piénsatelo, que pensamos que era broma. No, no, se llama Ronnie, y está encantado. ¿Y cómo viviste, saltamos épocas, cómo viviste la marcha de Messi del Barça? Pues mira, yo te he dicho que de pequeño, mi ídolo era Koeman, pero desde, si yo llevo 10 años, no sé, yo he llegado a pensar que soy más de Messi que del Barça, mucho más. Básicamente, no porque, claro, si nos gusta el fútbol, hemos visto, hay jugadores que son buenísimos, pero Messi, ya nos olvidamos, hacía un partidazo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, o sea, no era puntual, era cada partido, o sea, Messi nos ha dado mucho, y luego, como persona, yo no lo conozco personalmente, pero transmite también unos valores que a mí me gustan, no sé, es una persona sencilla, es una persona que no hace ruido, es una persona que tiene su novia de toda la vida, no cambia cada 15 días, no sé, igual porque no lo conozco, pero a mí me parece que incluso a nivel personal tiene que ser muy familiar, y lo viví muy mal. Recuerdo que estaba en Maastricht, tengo mi familia en Maastricht, en Holanda, en agosto, y muy indignado, muy indignado, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que no puede ser es que te vayan diciendo tranquilos, tranquilos, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada, que es el discurso de Laporta, hasta un día antes que nos dijo, pues no, se va. Indignación, indignación, yo se sentía mi cruzada con Laporta, y le diría, sí, no, sí, lo hemos hecho muy mal, pero lo hemos hecho muy mal, perdona si me alargo mucho, igual me estoy alargando mucho. No, no, no. Yo creo que el Barça habla mucho de valores, 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 yo creo que no tenemos ningún valor, a mí porque soy muy del Barça, pero me gustaría que no me gustara el fútbol, porque al final todo es un negocio, maltratamos a los jugadores, o sea, no te falta buscar muchos ejemplos, en la historia hay un montón, pero usted no sé, Jordi Alba, lo que hicieron este verano, un día antes, intentar pasarlo al Inter, sin decírselo, o sea, lo que le hemos hecho a Messi, o sea, cómo tratamos a los jugadores de Jong, o sea, lo de Jong es un acoso, y luego vamos hablando de valores, valores, me has preguntado por Messi, y muy indignado, muy, y encima ahora nos vende la moto de que quizá viene, o sea, yo no sé, me gustaría que Laporta fuera como más, bueno, en fin, es mi tema, yo tengo WhatsApp con la cara de Messi, en todas partes llevo a Messi, yo soy muy de Messi, yo voy con Argentina este mundial. ¿Crees que Messi debería volver? Yo creo que Messi no querrá volver, o sea, vamos, yo no tengo ninguna información, pero yo creo que Messi se querrá ir a Estados Unidos, yo creo que Messi querrá pasar página, yo creo que Messi, después de lo que le hizo Laporta y cómo le trataron, yo es que no tendría ganas de volver, no dudo que sea muy del Barça, no dudo que un día volverá, pero no creo que venga, otra cosa es que nos vendan la moto, porque hay que vender historias de que, bueno, sí, tal, ojalá, eh, vamos, si vuelve Messi, pero no creo, yo creo que sería a Estados Unidos. Y con la marcha de Messi llega un crack del Barça, vuelve al banquillo culé Xavi Hernández, ¿cómo viviste tú ese regreso? Y quiero saber si te ilusiona el equipo de Xavi. Sí, oiga, si somos del Barça es imposible que no nos ilusione, yo nada mucho Luis Enrique, sí, a mí me dio mucha pena que se fuera Luis Enrique, bueno, hablando de entrenadores también los hemos maltratado, o sea, Valverde lo maltratamos de una manera, Quique Setién tampoco ha hablado nada bien, entonces, a mí me hace mucha ilusión, aparte, Xavi me gusta porque, o sea, no me gusta la gente que es conflictiva, a mí me gusta el perfil Xavi, me gusta Ancelotti, o sea, me encanta el perfil Ancelotti, el perfil Zidane, esas personas que, o sea, bastantes problemas hay en el mundo, como para que haya entrenadores que provoquen todavía más, y no vamos a poner nombres, pero a mí Xavi me encanta como persona, es sencillo, es humilde, es trabajador, tiene el concepto de fútbol que nos gusta a los del Barça y estoy seguro que le irá bien, más allá de que ganemos o no, porque es un deporte, a veces juega la suerte, pero me encanta, sí, me gusta mucho Xavi. ¿Mentalmente qué crees que le falta a este Barça para volver a triunfar en la Champions? O sea, yo no soy un experto, pero, o sea, no sé, yo creo que arrastrar tantos fracasos hace que salgas, es como el otro día de Argentina, o sea, la presión de llevar 39 partidos ganando de todo un país, de toda la afición, o sea, yo creo que, no sé, yo no juego bien al fútbol, yo juego a tenis, y cuando juegas a tenis también te pasa, cuando has hecho dos golpes malos o cuando tienes mucha presión, hay un punto de partido, o sea, te encoges, juegas, entonces yo creo que eso sigue estando en, cuando vamos a jugar a Europa, vamos todavía con miedo, nos falta un buen resultado. ¿Pero crees que este Barça transmite lo mismo que el Dream Team de Johan Cruyff? No. ¿Por ejemplo? Sin duda, no, no, pero es que eso no volverá nunca, eso no volverá nunca, porque, no sé, nos encantan las personas que se dejan la piel, por eso nos encanta Gaby, no sé, no sé, que sea bueno o no, es que se deja la vida, nos encanta Pedri porque se deja la vida, nos encantaba tu padre porque se dejaba la vida, y en la época del Dream Team, aparte que estaba Johan, que con el carisma que tenía ya, había personas que se dejaban la vida, y había muchas personas de la casa también, entonces el hecho de, ahora, esto es como, no sé, en el baloncesto, yo seguía mucho el baloncesto y dejé de seguirlo, porque es que ya no sé, cada año tenemos cinco jugadores nuevos, ya no sé quién es quién, entonces no hay esa vinculación, y en la época del Dream Team había una vinculación enorme, y veníamos de épocas malas, este día que yo fue glorioso y tantas alegrías. Parece que hace falta un poco romper, ¿no?, con... Sí, pero es que hay que aceptar que en la vida las cosas pasan, el Dream Team lo disfrutamos, pasó, no podemos esperar que cada año ganar la Champions, la Liga, tal, 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 tal. Pero el culé era muy pesimista en ese momento. Ah, es verdad, yo creo que eso cambió con Guardiola, en la época, yo recuerdo perfectamente un partido en el Camp Nou, semifinal de Champions con el Chelsea, que creo que fallamos un penalti, y no pasamos a una final, en el Camp Nou, y todo el campo gritando a Barça, Barça, yo ahí pensé, coño, yo soy de los antiguos, esta es la gente, es verdad, esto es como la ley de Bilbao, o sea, esta gente que vive con la Real Sociedad, da igual si gana o no gana, yo soy de la Real, o sea, aquí no era así y ahora empieza a ser así, a mí me gusta que sea así. Y por otro lado, te quería también preguntar por el eterno rival, el Real Madrid, ¿qué tiene el Real Madrid? Psicológicamente, ¿qué tienen? Que no necesitan tener los mejores jugadores, no necesitan tener al mejor entrenador, ellos siempre tienen posibilidades de ganar la Champions, ya han ganado Champions sin jugar el mejor fútbol y sin tener grandes estrellas. El año pasado fue dramático, yo estuve tres partidos, minuto 45 mandando un WhatsApp a mis amigos del Madrid y las tres veces tuve que borrar el WhatsApp, pero es lo que hablábamos antes, la parte psicológica es muy importante, entonces cuando juegas el minuto 44, el Madrid sabe, porque lo ha hecho muchas veces y cuanto más veces lo haga, más suma, sabe que tiene muchas opciones y el otro equipo, como lo ha visto muchas veces, como el Madrid lo ha hecho, pues también se viene más abajo, entonces le entra el miedo, entonces a uno le entra el miedo y el otro se viene arriba, las probabilidades de marcar, yo no creo que sea suerte, yo creo que es un tema psicológico, se ve claramente cómo se van abajo los jugadores, lo del City del año pasado fue increíble. ¿Crees que es complicado motivar a jugadores que lo han ganado todo? Es decir, ¿cómo se motiva Leo Messi? Creo que es complicado, ya de por sí, motivar a personas jóvenes que son millonarias, si encima son famosas, yo creo que el papel del entrenador de fútbol es tan difícil, por eso cuando uno ha sido jugado, ves a Xavi, lo tema es fácil, yo soy Xavi, se ha ganado más que todos nosotros juntos, entonces vienen otros entrenadores y se los comen, entonces creo que tiene que ser dificilísimo motivarlos, pero no por, más o menos para hacer piña, para hacer grupo, para hacer equipo, para que piensen en los demás, pero para volver a ganar no, porque son tan competitivos que aunque ganen 5 Champions quieren 5 más. Pero ¿cómo motiva, por ejemplo, Xavi a Busquets, que además ha sido un compañero, que han compartido tantas cosas? Hombre, yo creo que Busquets, desde luego el hambre de seguir ganando, no creo que lo haya perdido, no creo que lo haya perdido, yo creo que son personas que disfrutan tanto haciendo su trabajo, es otra cosa que a mí me da rabia, en el Barça no tenemos memoria, ahora la gente se lo hagan a Piqué, se lo hagan a Piqué, ahora hay Busquets, no entendemos que las personas pasan los años y a lo mejor a Busquets nos da un montón, yo no tengo ninguna duda de que a Busquets no hace falta motivarlos, es que yo no creo que, lo que hace falta es no desmotivarlo a Busquets, yo creo que la motivación viene, es una persona, es un futbolista tan extraordinario, que no hay que motivarlo, y debe estar muy orgulloso y muy contento de que Xavi, que es amigo suyo, sea su entrenador, y seguro que hablan juntos, y Xavi seguro que le escucha, y entre los dos, pues será entrenador Busquets, seguro. Luis Enrique, me decías que es una figura que te gusta mucho, desde fuera se le ve como un gran motivador, pero tú como experto, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que debe tener un punto muy fuerte, no lo conozco, que debe ser muy transparente, lo que ves, debe ser como es realmente también, hay personas que son de una manera y luego, yo creo que debe ser muy honesto, debe ser muy cercano, debe hablar mucho, me encanta ese concepto que tiene, de que todo el mundo coma en dos mesas para que se hablen, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo más importante en un equipo de deporte de equipo es el compañerismo, el hacer piña, el llevarse bien, pero pasa igual en las empresas, en las empresas yo me digo a hacer conferencias y lo que buscan es eso, que haya compañerismo, porque claro, si nos apreciamos, voy a correr por ti, voy a luchar por ti, te voy a intentar ayudar, y muchas veces vemos equipos que son figuras, pero que no hay piña entre ellos, y cuando no hay piña, creo que el Barça, no sé quién lo dijo, Lewandowski lo dijo, que le sorprendía que en este equipo no hubiera más... Cohesión... Sí, más actos fuera de los entrenamientos, más piña, es una cosa que le sorprendía a Lewandowski y a mí me parece también esencial. Ya que me has sacado el tema del tenis, que me has dicho al principio que es un deporte que también te gusta mucho, ¿cómo ves a Carlitos Alcárez? Pues mira, la verdad es que me gusta mucho el tenis jugarlo, ver los partidos que son muy importantes también, porque son horarios que no siempre... Pero yo creo que me encanta verle, porque juega con disparapajo, juega con... no sé, irradia esa actitud de ambición, de ganarlo todo, y porque tiene un tenis muy bonito, tiene un tenis que arriesga mucho, tiene un tenis de golpes buenísimos, tiene unas dejas espectaculares, no, no, me gusta mucho, a mí Alcárez me gusta mucho. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito más de ti, nos alejamos un poquito del deporte, y voy a hacerte la pregunta que todo el mundo se hace, ¿vale? Y es si Víctor Cúpers tiene días malos. Sí, tengo... ¡Buah! Yo tengo un montón de días malos. O sea, yo llevo 15 años hablando de psicología positiva y sigo teniendo 5 momentos cada día que es que lo mandaría todo a tomar por saco. Tengo un montón de... O sea, la palabra clave es ánimo. O sea, en psicología positiva hay que mantener el ánimo. Es muchísimo mantener el ánimo. Bueno, todos son problemas, disgustos, preocupaciones. Llevamos 15 años de años malos. A mí me cuesta mucho. Tengo un montón de días. Lo que pasa es que explicar siempre psicología positiva me ayuda a tener recursos para salir más rápido. ¿Y cómo se hace en un día malo? ¿Cómo subes a ese escenario y convences a la gente de que tiene que estar motivado en su día a día? Mira, primero porque... Yo me acuerdo... O sea, tú igual no te acuerdas que eres muy joven. Había una obra de teatro en Barcelona que se llamaba La extraña pareja. Que la hacía Paco Morán y Joan Pera. Durante muchos años la hicieron. Y recuerdo una cena que yo a Joan Pera le preguntaba, ¿no te aburre hacer la misma obra cada día, cada noche, misma broma, mismo chiste? Y me contestó una cosa que ha cambiado la forma de ver mi trabajo. Esto me lo dijo hace 10 años, quizá. Me dijo, mira, Víctor, lo importante no es el que está en el escenario. Lo importante es el que está sentado delante. Igual es la primera vez que viene a ver la obra y se merece que tú hagas porque ese es tu trabajo. Tú no eres el importante. El importante es aquel que está escuchando. Entonces, a mí eso me ha cambiado el concepto. Entonces, a mí me da igual si estoy cansado. Lo importante es que alguien haya venido a escuchar una conferencia. Yo no vendría a escucharme, a lo mejor, muchas veces. Y entonces me impresiona que venga gente a escucharme. Entonces, a mí me da igual los problemas que tengo. Yo tengo que hacer lo mejor posible para la persona esa que ha venido. Y porque me gusta mucho. A mí me gusta mucho explicar conceptos que yo creo que son importantes y que quizá, no me los he inventado yo, evidentemente, pero que quizá a alguna persona que escucha también le ayudan. Entonces, a mí eso me motiva mucho. ¿Eres padre? ¿Es tan fácil motivar a tus hijos como motivar a desconocidos? No. Es más difícil porque, claro, el desconocido te ve un rato. El desconocido ve solamente el lado bueno. Claro, tus hijos te conocen. Pero a mí me gusta mucho hacer charlas para padres también. Porque, bueno, básicamente creo que nuestro proyecto más grande en la vida es nuestra familia. Ese es nuestro proyecto grande. Y a veces los padres, o sea, nos cuesta mucho. No hay un manual de cómo educar hijos. Y a veces ves cosas que piensas, ¡guau! Es que tendríamos que hacerlo mucho mejor. No sé, yo soy un partidario de las conversaciones, por ejemplo. Lorea. Y hay muchas familias donde no hay conversaciones. Muchas familias no cenan ni siquiera juntas. Una cena a las 9, otra cena a las 9 y media, otra a las 10, otra en el baño. Bueno, en el baño no. En la cocina, otra en el salón. O sea, no hay conversaciones. Yo voy cada año a la banda 4 o 5 veces. Porque tengo una familia allí. Y voy en coche. Y voy en coche. Son 12 horas, ¿eh? Y a veces me dicen, ¿por qué no vamos a un avión? ¿Por qué no? Porque son 12 horas que estamos los cuatro juntos. Y entonces salen conversaciones. Entonces yo creo que se educa mucho, por supuesto, con el ejemplo. Que las palabras pueden convencer, pero este ejemplo arrastra. O sea, mis hijos son del Barça porque yo soy del Barça. No tengo que convencerles. Pero las conversaciones. Educar es conversar, es escuchar, es explicar. Entonces, es difícil. Porque no siempre estamos de acuerdo. Porque queremos que nuestros hijos sean como nosotros. O como nos gustaría que fueran. Nuestros hijos son nuestros hijos. Hay que aceptar, pues que, no sé, yo tengo un hijo que no le gusta mucho el fútbol. Es que, bueno, mientras no sale el Madrid, no pasa nada. Este va a aceptarlo. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte a qué personas admires. ¿A qué personas admiro? Buah, qué pregunta, si ya bote pronto. Pues mira, admiro mucho. Aunque no lo haya conocido y aunque no exista y aunque haya muerto, admiro mucho la madre Tessa de Galcuta. A mí me cambió la vida en un momento determinado leer libros de la madre Tessa de Galcuta. Admiro mucho a Leo Messi. Y admiro mucho a personas ya cercanas. O sea, mira, veo un libro de Messi aquí. Admiro mucho a mi mujer. Admiro mucho a mi mujer. Sí, yo tenía mucha suerte en eso. Admiro mucho a mi mujer. Sí, es increíble. A veces la veo desde fuera y pienso, pfff. Llevo 25 años, ¿eh? Admiro mucho. Admiro mucho a personas con las que trabajo. Pero así un ídolo, ídolo, no tengo. No. Bueno, muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros. Me faltaría. Ha sido incómodo, ¿eh, Lorea? Porque me has preguntado cosas que como si yo fuera experto. Es cierto, pero espero haberlo hecho mínimamente bien. Lo has hecho genial y, bueno, esta es tu caso. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias, Lorea. Gracias. Gracias.